Mi nombre es Joana Bonilla Medina, alcaldesa encargada y quiero manifestarles que hemos estado reunidos en el Comité de Riesgo por una urgencia que se ha presentado en el municipio y por tanto queremos brindarles a ustedes las conclusiones que se ha llegado en este comité. Muy buenas tardes Comunidad Aipuna, mi nombre es Alexander Herrera Grisales, gerente de Empresas Públicas de AIPE y pues como lo manifestaba nuestra alcaldesa encargada hemos realizado una reunión del Comité de Gestión del Riesgo respecto a una alerta que se ha presentado en el municipio respecto a un derramamiento de cianuro en la parte alta del municipio de Neiva más bien según las versiones es en la vereda Las Juntas del municipio. Frente al tema queremos manifestarle que la empresa en cabeza mía hemos tomado todas las decisiones para las prevenciones para que podamos subsanar este impase. Frente a eso les queremos manifestar que el día de ayer a las horas de la noche, 10 de la noche me llama la persona encargada de la bocatoma me manifiesta que hay un rumor que el agua había sido contaminada por tal motivo como no teníamos certeza suspendimos el servicio de agua y empezamos unos monitoreos constantes del servicio de agua en toda la noche tanto en la bocatoma como en la planta de tratamiento. Adicionalmente a eso la empresa ha venido haciendo monitoreo de la cuenca en el sitio exacto 100 metros arriba de la bocatoma todo ha transcurrido con total normalidad. En las horas de la noche van a haber unos cortes intermitentes del servicio para garantizar que el servicio pueda llegar a toda la comunidad entonces queremos dar un parte de tranquilidad hasta el momento, los monitoreos, todo lo que hemos realizado ha resultado bien. Estar de la comunidad de Cuna como comandante del cuerpo bombero del municipio de Aipe durante estas 24 horas no hemos recibido ningún llamado de alerta por la comunidad donde se presenten daños ambientales en la cuenca del río Aipe entonces como cuerpo bombero estamos prestos las 24 horas a recibir cualquier información que la comunidad pueda observar por el afluente recordando nuestra línea de emergencia actares 22 905 69 26 entonces para que cualquier información acerca de la afluente del río Aipe nos la sepan comunicar y con eso estamos en constante comunicación con el señor gerente y con el equipo de la alcaldía municipal. Bueno buenas tardes comunidad de Cuna, mi nombre es Javier Andrés Martínez Rivera actualmente voluntario de la defensa civil colombiana estamos reunidos hoy con el consejo municipal de gestión del riesgo para darles a todos ustedes un parte de tranquilidad por los rumores que se han presentado que en la huella del río Aipe está contaminada. Buenas tardes comunidad de Cuna para comentarles que como coordinador de la oficina de gestión del riesgo manifestarles que hemos hecho todo lo necesario para que ustedes estén tranquilos ya hemos escalado la problemática a nivel departamental estamos esperando los monitoreos que ellos también están haciendo nos hemos comunicado junto con la oficina de desarrollo económico con la CANDO estamos esperando resultados hasta el momento no hay absolutamente nada que nos diga lo contrario por lo que este comunicado que estamos haciendo de manera oficial es para que ustedes estén tranquilos que como administración como empresas públicas, como oficina de gestión del riesgo estamos haciendo todo lo necesario para que nuestro servicio de agua no vaya a presentar ningún problema ustedes尽 a